amigos les saludamos un día más acá este visitando el precioso pueblito este de yorktown y los encontramos este visitando este precioso lugar acá de yorktown y miren así así se mira de precioso yorktown y vamos a ver un poquito nada más ya que tengo muchísimo que recorrer tengo bastante que poder hacer acá en el en yorktown y este nomás vamos a hacer un pequeño paseo acá en el en esta hermosa ciudad antigua donde le pusieron el nombre de de yorktown y aquí está es una una ciudad este bastante hermosa miren qué precioso aquí está no sé qué qué que sea allá pero es qué ciudad sea ahí pero miren así está de hermoso este miren qué parque más lindo el que el que tiene acá muy muy precioso está muy muy lindo acá este esta ciudad de yorktown hay bastantes cosas que hacer acá en este en este lugar pero no vamos a caminar mucho miren miren los niños como como se divierten en el agua porque está la temperatura a 94 grados y miren miren los niños se divierten acá amigos con la temperatura que aquí está haciendo está súper caliente y es este un día bastante caluroso este día miren qué linda la niña jugando con su papá parece a la kelly miren 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 es decir que así está amigos acá el un parque de agua miren en el agua quiero meter a la verdad que está en una temperatura super alta amigos aquí en Washington está la temperatura arriba de los 96 grados y con la humedad que hay se siente arriba de 100 grados está bien super cardíacalito que miren están ganas de solo estar aquí en la zonita así que miren amigos este hermoso parque aquí en Yolitán y este aquí hemos tenido a ver este un video de este hermoso parque de acá y queremos ir a visitar también este el monumento de Lincoln y la Casa Blanca para aplicar para la presidencia porque desde que desde acá desde el río no recuerdo no recuerdo como se llama Topo Topomac del río Topomac miren así está el parque aquí en Yolitán hemos venido con dos semanas de vacación pero ya se nos pasó una semana y este así es como está aquí la ciudad si le agarró la comida de la mano a la niña la palomita esa de Castilla así de que así es como está el parque amigos acá está en en este Yorktown y está que se derrite ya ni quiero caminar porque está tan caliente pero tan caliente que que la verdad está tan caliente pero súper caliente y amigos que que pues decidimos no caminar mucho porque está súper caliente una temperatura demasiado alta la que así es estas personas van a tomar el el metro taxi ahorita el el y yo tengo que regresar hasta las cuatro y algo de la tarde para tomar nuevamente el este taxi acuático miren debido a que está demasiado caliente la gente prefiere estar en los apartamentos o en las casas ya que la temperatura es súper súper alta así de que miren amigos si es como está aquí está el short town y desde aquí este hemos venido a caminar acá pero es mal día porque la temperatura está súper súper altísima miren aquí hay unos pocos yatecitos uno pegado al otro saber por qué así es como está aquí amigos miren miren que calor pocas personas caminando en la en la calle la la mayoría es turista la mayoría de personas que andan caminando son turistas así como yo que hemos venido a pasear miren los restaurantes vacíos al menos en la parte de afuera no hay nada de gente adentro si se miran personas pero por la parte de afuera amigos está vacío totalmente es aquí está 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 bueno para venir un día de de en la noche porque en el día sobre todo ahorita se quema uno amigos miren ese momento que han hecho de todas las cosas que recogen aquí todo lo que cae miren así como está el estado amigos así está acá el shortán queríamos llegar hasta donde está la ciudad está vacía vacía debido a que la temperatura es agobiante y no la verdad que no queremos caminar mucho no queremos andar demasiado ya que siento que me ando hasta hasta los zapatos se me derritieron amigos que la temperatura la verdad está bravulca no no hay este mucha gente caminando la verdad unos poquitos que están este acá miren no vamos a llegar hasta allá porque la verdad que está super caliente ya lo oyeron lo escucharon amigos le va diciendo al niño que está super caliente le dice esto si lo vamos a explorar aquí si si vamos a caminar amigos miren aquí si queremos caminar porque la verdad es que miren amigos personas aquí que viven que vienen a dormir a dormir miren 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 vamos a ver un pájaro que es el único que anda hasta el pájaro no quiere volar porque se le queman las plumas miren ahí está esa garza pescuezo liso eso sí tiene que ir al mcdonald agarrar algunas papitas porque está caliente pero hambre da hambre siempre hablando de hambre yo tengo también hambre amigos tengo que buscar donde comer porque este calor está terrible miren así es como está amigos aquí debajo del lo encontramos acá debajo del puente hemos buscado donde agarrar un poquito de de refugio porque la verdad que está super caliente amigos y estamos jugando la verdad así está amigos así está parece que hay gente que lo está amigos miren es un pequeño puente que atraviesa acá únicamente para para caminar no es para vehículos patinetas bicicletas escure todo lo que es de medios de transporte liviano siente que aquí dejamos este video porque la cámara ya agarró fuego amigos ya se está quemando el teléfono y por más que le doy aire no nada de nada sirve así que nos vemos en otro video escucha suscríbanse denle like y no olviden compartirlo con los amigos bye bye